Las emociones en la Liga Águila crecen tras cada fecha. Los Patriotas en los últimos lugares de la tabla buscan reivindicarse, pero los Jaguares dentro de los ocho deben luchar por mantenerse. Mañana, Patriotas Boyacá, Jaguares de Córdoba, a las 6 y 15 pm, hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!